Castellón cuenta con siete huertos urbanos, con un total de 313 parcelas individuales distribuidos por los distritos de la ciudad. Desde el 2013, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Agricultura, ha promovido el acondicionamiento de diversas parcelas municipales para dotar a los vecinos de nuevas herramientas sociales, ecológicas y de ocio. Esta medida que iniciamos al principio de este mandato, con la puesta en marcha del primer huerto urbano en nuestra ciudad, que fue el del primer Moli y Según Moli, en el que muchos vecinos están disfrutando de este huerto urbano, ha permitido, desde luego, dotar a todos los vecinos y vecinas que hacen uso de los mismos de nuevas alternativas ecológicas, sociales y, fundamentalmente, de ocio. Aprovechar terrenos en nuestra ciudad y darles un uso social y medioambiental, y mantener, desde luego, la tradición agrícola que ha hecho que Castellón disfrute de ese cinturón verde que hace que la ciudad tenga ese aspecto tan bonito en la etapa primaveral. Todos los huertos están vallados y tienen zonas de servicios comunes. Disponen de agua para el riego de las parcelas y, siempre que ha sido posible, se han dotado de salidas de agua individuales a cada una de las parcelas de cultivo. Además, se ha acondicionado el terreno para que sea apto para el cultivo. Dentro de los huertos urbanos, el del Camí de Enriera, será una zona de formación de jóvenes agricultores y para gente mayor. Con todas estas acciones, se contribuye a crear un Castellón más sostenible, por lo que el alcalde, Alfonso Bataller, se compromete a seguir dotando a la ciudad de estas zonas de cultivo. Hace que nuestra ciudad sea una ciudad cada vez más amigable, una ciudad más sostenible, más verde y más ecológica. Por lo tanto, vamos a continuar con estas iniciativas para que todos estos huertos urbanos puedan ser utilizados por todos los vecinos y vecinas de Castellón.